El programa Misión Cero Drogas, que fue inaugurado en pasaje en meses anteriores, ya entró en acción. Padres de familia del Colegio Corcino Cárdenas son capacitados por la Policía Nacional. Y como ya lo dijo usted, a nivel país viene un proyecto de parte del Estado que se llama Cero Drogas y en una parte pues estamos directamente coordinando con las autoridades educativas y con consejería estudiantil en la cual es nuestra competencia como capacitadores, los cuales pues hoy en día tenemos la grata presencia de parte de la Policía Judicial, DINAPEN, el Departamento de Violencia Intrafamiliar y Coordinación de Policía Comunitaria del Distrito Pasaje, en beneficio pues de nuestra ciudadanía, de nuestra comunidad estudiantil. Esta acción es realizada con el fin de prevenir el consumo de drogas en los adolescentes que se educan en el plantel y afianzar los lazos familiares. Con la conformación de brigadas que tendrán pues la misión de ayudarnos con lo que es vigilancia, seguridad, control de los acontecimientos en donde pues los estudiantes están expuestos al consumo de drogas, hay la oferta en la calle pues está rodeada, nuestro colegio pues de visitantes que están de alguna manera tratando de involucrarlos en lo que es consumo, expendio, ¿no? Entonces nosotros estamos preocupados es por prevenir, prevenir para que pues tratemos de evitar que los estudiantes de nuestro colegio se contaminen, que caigan pues no en esa provocación y también para los casos que ya se han detectado pues tratar de emprender programas en donde los estudiantes reflexionen, en donde lleguen a compromisos de cambiar pues ese rumbo que a lo mejor ya han emprendido por la equivocación, a lo mejor por el abandono de los padres que muchas de las veces por circunstancias de trabajo no pueden atenderles, entonces ese es precisamente el propósito, el objetivo, ¿no? Y nosotros dando respuesta a la disposición del ministerio pues que así lo dispone que en coordinación con el ministerio del interior se trabaje en estos programas. Carla es madre de un adolescente y espera que estas brigadas ayuden en la prevención del consumo de drogas. Estoy agradecida porque las autoridades se han puesto pues como el objetivo de organizar a los padres de familia para hacer brigadas en cuanto al control y prevención de las drogas y yo como tengo a mi niña aquí pues yo me sumé a esto que me parece excelente, muy buena idea de tanto la señora también presidenta de los padres de familia fue la que ha organizado todo esto y pues todos los padres aquí estamos muy agradecidos gracias